¿Cómo resolveríamos este pequeño rompecabezas que parece tener la forma de un foco donde tendremos que sacar la parte superior del alambre y separar en dos partes? Si nosotros podemos apreciar, está conformado por una espiral y podemos recorrer la parte que debemos sacar por ambos lados. Sin embargo, aquí nos atoramos un poco, por lo que es posible que no se resuelva por este lado. Vemos que el foco tiene una especie de gancho, entonces quizá esto deba de ser nuestra pista para poder resolverlo. Entonces, de alguna manera, este elemento tendrá que hacer círculos a través del resorte que aquí vemos conformado y la espiral. Entonces voy a tratar de meterlo por este aro y veremos qué es lo que pasa. Una vez que lo meto, me doy cuenta que sí cabe y esto hace que la parte que debo de sacar pueda recorrer libremente a través del espiral. Bueno, no tan libremente. Una vez que lo tengo en este espacio, voy a tratar de subirlo y desplazarlo hacia el otro lado y vemos que el rompecabezas está resuelto. Y para regresarlo a su forma original, bastará con que haga los mismos pasos, pero de reversa. Es decir, primero voy a pasar la parte que separe a través del gancho intermedio para que esté atorada nuevamente. Pero esta no es su posición inicial, así que voy a recorrer la espiral lentamente hasta llegar a la otra argolla y voy a hacer que pase por en medio. Y una vez que esté aquí en medio, voy a tratar de pasar esta parte. De repente se atora esta pequeña argolla, pero una vez que lo ha realizado, vemos que regresó a su posición original. ¿Qué es lo que pasa? Gracias.